El patamón será con el abumón en el... En el Classic A ver, ahora... El abumón en el Classic Pero no vamos con el Blackmon Porque... Blackmon Remond Cuéntame, Gorris No me acuerdo, creo que eso era solamente el Grounded Pero puedo ahorita, aunque la mete al mundo y quedarme ahí... Bien Genial alta actuar 2 hair tu puedes ver Extra Y Knox Sí Contra la pared, apuesto todo vez en los mundos en purición. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ya vea que lo fallaba y moría. ¡Jajajaja! Versus Ganondorf. Ganondorf. Dorf, Dorf. ¿De dónde era la canción? 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos! Es la de Bakugan, ¿no? Ah, X-D. Es que yo no me acuerdo. Solo me acuerdo de la canción, ¿sabes? De hecho, solo me acuerdo de esa parte de la canción. De hecho, solo me acuerdo de esa parte de la canción. Un grandino rey es tu destino, ¿eh? Un grandino rey es tu destino, ¿eh? ¡Jajaja! ¿Cómo está Wiz? 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 5, 3, 1... ¡Ah! XD, ¡We�! Pasa otra vez sobre el arma! Atravesó el piso Se fue por debajo del mapa Y luego volvió Desayunando en la tarde ¿Qué desayuna de Rico? Me gusta como se ve en este juego Aquí probando la nueva versión de Crusade Probando la nueva versión de Crusade La soltaron ahorita Y ando desbloqueando los personajes Está la forma esta Que es lo normal Irlos desbloqueando uno por uno O la forma rápida Que es apretar un botón y ya Estoy viendo Dos, uno ¡Vamos! 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 Un platillo local llamado Mo... Mazocada... Mazorcada Un mix de maíz y papas Papitas de los hot... De los hot... De los hot dos con una... O varias proteínas Con el... Con el... Con lo de mazorcada Imaginé que tenía que ver con... Con maíz O en mi caso Zoclo Con otros lados Elote 3... 2... 1... ¡Vamos! Me quedaré por aquí A ver si alguno cae Eso... ¡Eso! ¡Dios! ¡Hijos de puta! ¡Vuelen! ¡Eso es el último que queda! ¡No! ¡Yamush! ¡Eso es el último que queda! Lo de las papas sobre el hot dog creo que es de acá al norte Bueno, buen provecho mi rey Buen provecho Contra la pared ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? La pose Vamos a espomearle esta mierda, venga Ah, espomealo Irónicamente está funcionando Si le doy un respiro me pasa eso Vale ¿Está acompañando eso con una cosquita o no? ¿Qué jeja coja? Wey, de esto no me acuerdo ¿O sí? Espérate Yo recuerdo que había un bicho Tres, dos, uno ¡Ay sí! En estas cosas Ya me acordé Ah, coche de tu madre ¡Ah, coche de tu madre! Lo de super roto, güey, sí Mira, menos mal Llegué con las cinco vidas, güey Están Nunca ¡Vamos! Yuuu... Ufff... Tengo forma de esquivar a esa wea cuando me da con el coso No, eso Uff, menos mal no me dio el segundo gol ¡Ahí, tu ataque! ¡Aaah! ¡Ya muérete! ¡Hijo de puta! ¡Concha tu madre, oye! ¡Bicho culiao roto! El bicho super roto Es que, bueno, menos mal llegué con 5 stocks ¿Batman? ¿Batman tiene unos labios así super gruesos, verdad? Ah, porque conozco ese batón Sí, 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 sí ¡Congratuatios! Vale, aquí está el patamón, el puchamón ¡Venga! Tal cual, ¿está bien dicho el mamón? ¿Por qué yo no puedo evolucionar como los demás? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Lo que aguanta el puto bicho! ¡Vamos! ¡Ah, qué chido! ¡Listo, otro menos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.